Música Aquí estamos con el resultado del experimento del chile habanero Bienvenidos al huerto de los yayos nuevamente Vamos a continuar con la parte del chile habanero Después de 20 días nos encontramos nuevamente Ya ven que pusimos a germinar nuestras semillas En un experimento que estábamos haciendo tanto del papel como directamente a la tierra Bueno, al papel me refiero a la servilleta húmeda y plantarlos directamente a la tierra Pues bien, aquí están los resultados Después de 20 días, vean, ya germinaron Aquí están, aquí están ya nuestras plantitas, las que hicimos Las que pusimos directamente en la tierra Y aquí vienen ya otras más Que ya están a punto de germinar, ya están saliendo Las plantitas Chequen, aquí están Aquí pues ya tenemos tres que ya germinaron Vienen saliendo Y pues muy pronto Las vamos a poder trasplantar Ya a su lugar definitivo Pero mientras, les quería mostrar que en semilleros Si germina nuestro chile habanero Las semillas, aquí están Esta fue una La otra recuerden que las pusimos en cascarones de huevo Pues aquí están ya dos Dos plantitas que están germinando Vean En la tierra germinan muy bien y muy rápido En 20 días, esto es lo que ya tenemos Con una tierra muy bien abonada Esto está perfecto Les gusta mucho a este tipo de plantas de chile Entonces vean, aquí ya están Aquí viene germinando otra más Ya está saliendo Así que ya está saliendo del huevo Pero ya está germinando nuestra planta de chile habanero Ahí va Ahí están nuestros semilleros con cascarones de huevo Hagan este método Funciona muy bien Véan Y la otra fue que pusimos en una servilleta húmeda Las semillas a germinar Para ver si le salían la raíz Y así pues poderlas plantar a la tierra Y pues estuvimos revisando Estuvimos viendo No dejamos que la servilleta pues se secara Pero pues no Las semillas siguen igual Y no, no germinaron Ninguna de ellas sacó ninguna raíz Después de estos 20 días Que las pusimos al mismo tiempo en este papel Y en la tierra Entonces como pueden ver Ya vimos el experimento Ya ustedes pueden decidir por su parte Cómo hacerlo Pero yo les recomiendo Que mejor las llevemos directamente a la tierra No hay más Es más rápido Es más factible Ya ustedes lo vieron Y pues esta es Este es el resultado De nuestra germinación De chile habanero Aquí están Y les voy a decir Que yo por aquí Tengo otras plantas De chile habanero Precisamente Este es otro tipo de habanero Pero también son de habanero Estas ya llevan 4 meses Y pues ahí van creciendo apenas El chile habanero tarda mucho Téngale paciencia Porque si tarda un buen Hasta 8 meses En dar frutos Miren Ahí va otra Estas como les digo Ya tienen 4 meses Y apenas ahí van creciendo Y lo hicimos del mismo modo Sembrándolos en la tierra Vean ahí está otra Esta está más grande Va más alta Pero Si se llevan Su buen tiempo Llevan 4 meses Más adelante Les voy a mostrar Cómo Cómo empiezan a dar frutos Pero Por lo mientras Aquí estamos Con el resultado Del experimento De El chile habanero Muy bien Espero les haya funcionado A ustedes también Háganlo Hagan sus semilleros Siembrales directamente A la tierra Después de 20 días Pues van a tener Los resultados Y bien Nos vemos en otro En otro video más Del huerto de los yayos Por favor Suscríbanse a mi canal Ayúdenme a crecer Si este video Les fue funcional Por favor Recomiéndenme Y Ayúdenme a crecer A llegar a mucho más gente Saludos Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!